¿Ya? ¿Ya? No lo sé. ¿Ya está la luz? Sí. Yolanda La Maravilla, 902, 120, 120, 807, 0. Gracias a las bandas en fin. Número 2. Aquí la rúdan. ¿A dónde? ¿Puede? ¿A qué? Sí. ¿A qué? ¿A qué? ¿ scienceardo es maravillos? Yolanda La Maravilla. ¿Qué fue el provecho? Ya Marshmala. Ya Marshmala. El claro ejemplo de niña endemoniada, 40 dedos negrosos. Mírala, no, es que mírala, se nota, esta tiene el demonio dentro, eh, desde hace mucho tiempo, espera, lo tengo que botar ahora, no está limpio, no está envejado, sal de seco, sal, vamos, 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 que no te amo, porque se me da la leche, 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 se me da, acá, yo, 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 yo. ứng. neden tu sujetalo y했는데 esa no, niña, me deja Sacandone, mucho muy bien, todo,hab cole no era tan tan pescoño, es que sí, te juro näa toda Gregirio. Te tienes que darle la punta de naranja a la nariz, enfócala bien, enfócala. Ahora te voy a endemoniar. Hay que hacer como que nos pasamos la cámara para que no sé por dónde está y luego sacamos la foto. Ya estás endemonio. Más endemonio vas muy potente. Ahora una tiradita, una tiradita para... Sabes que cobra por mí. No se está. Cuando el exorcismo no funciona, coges... Esto porque no tengo cuerpo. ¿La atas bien al cuello? Si lo atas esa cornisa de ahí y se cae. Me estoy asustando. Corta.